Oremos, Señor y Dios nuestro, te pedimos con mucha fe, que nos ilumines, que nos fortalezcas, porque la tarea que nos pones no es fácil, ilumínanos, ayúdanos, fortalecenos, queremos ser fieles a ti, ayúdanos a trabajar por la unidad de todos aquellos que queremos otro país, te pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados para que escuchemos la palabra del Señor. Primera lectura, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de los capataces y sé muy bien que lo sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlo de ese país y llevarlo a una tierra grande y buena. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lucha es larga, compañeros. Comencemos ya. Segunda lectura del Alfonso Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita. ¿De qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola. Es decir, si no demuestran con ellos, es una mentira muerta. ¿De qué nos vale decir que te vaya bien, que comas, abrígate y come todo lo que quieran, si usted sabe que esa persona no lo tiene? Y usted teniéndolo y puede brindárselo, aquí tienes para que comas y te abrigues. Así pasa con la fe. Palabra de Dios. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El nombre del Señor. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La escritura del Santo Evangelio de Jesucristo, escrito por San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuando te vimos con sede y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa y te la dimos? ¿O cuando te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de esos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego, el Rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, ustedes que están bajo la maldición, váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sede y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, ellos le preguntarán, Señor, ¿cuánto te dimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y el Rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por uno, una de esas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijimos al inicio, estamos aquí reunidos, y a pesar de ser carnaval y todo, estamos llenos. Porque queremos conocer el mensaje de Camilo. Porque estamos recordando a Camilo, ahí está Camilo Torres Restrepo, un sacerdote de la oligarquía colombiana, de la iglesia católica, que tuvo el coraje de poner en práctica el mensaje del Dios en el cual creemos nosotros. El Dios de la liberación, el Dios de la vida, el Dios de la justicia, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la inclusión, el Dios de la lucha, el Dios de la revolución. Ese Dios es en el cual nosotros creemos. No en el Dios que castiga, no en el Dios que prohíbe, no en el Dios que mutila, no es el Dios que nos acomoda, es el Dios de la insurgencia, de la construcción de otra sociedad. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. y por eso estamos aquí reunidos en este día y escuchamos tener lecturas. Es muy importante que las tengamos bien claritas. La primera fue del libro, del libro del éxodo que nos presenta al Dios en el cual creemos. El Dios que siente el sufrimiento de su pueblo y decide liberarlo. Le dice a Moisés, escucho los clamores, escucho las lamentaciones, escucho el llanto del pueblo que está torturado, que está explotado, que está pisado, que le están chupando la sangre allá en Egipto. Escucho su dolor y he decidido liberarlo. Presten atención. Ese es el Dios en el cual creemos. El Dios que siente las problemáticas de su pueblo y decide liberarlo. Primera lectura. Segunda lectura del apóstol Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. No sirve para nada el amor eficaz de Camilo. El amor eficaz. Si yo no hago nada para que mi hermano tenga comida, para que mi hermano tenga ropa, para que mi hermano tenga casa, para que mi hermano pueda estudiar, para que mi hermano sea respetado, mi fe no vale nada. y finalmente el evangelio. Es la esencia del mensaje de Jesús. Es por causa de este evangelio que el padre Camilo Torres Restrepo entregó su vida. Manuel Pérez, sacerdote también entregó su vida en la selva. Domingo, y muchos sacerdotes católicos que hicieron parte de la insurgencia armada porque estaban cumpliendo el evangelio de Jesús. Vamos a acabar con las mentiras que la oligarquía maldita nos ha metido en la cabeza. De que la guerrilla son bandidos, son narcoterroristas, son asesinos. Asesinos son ellos, bandidos son ellos que durante más de 600 años han estado chupando la sangre del pueblo colombiano. Le han castrado su posibilidad de pensar. Les prohíben a los niños pobres estudiar. Les prohíben a los jóvenes pobres tener oportunidades. Les quitan la tierra, les quitan las casas, los explotan y los humillan. Ellos son los bandidos. Ellos son los terroristas. El pueblo no. Pero el pueblo lo tiene insumido en la ignorancia. Camilo Torres Restrepo, del cual estamos recordándonos hoy, en nombre del evangelio y en nombre de Jesús, cogió el fusil para defender la vida. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. El evangelio es clarito. El Señor nuestro Dios no nos preguntará a nosotros si fuimos a misa todos los domingos, si fuimos a San Benito, a Abad o a Puga a pagar mandas o si fuimos a procesiones. No nos va a preguntar cuántas mujeres tuvimos ni cuántos maridos tuvieron. No va a preguntar esto. No va a preguntar cómo te vestiste. No te va a preguntar si tomaste ron o metiste marihuana en carnavales. No te va a preguntar absolutamente nada de eso porque nuestro Dios respeta nuestra intimidad y nuestra vida. No te va a preguntar solamente tuve ámbito y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba fuera de mi patria y me alojaste. Eso es lo que nos va a preguntar. Ahí se va a jugar o se va a definir nuestra suerte eterna para los que somos creyentes. O nuestra desgracia eterna o nuestra felicidad eterna. ¿Qué hiciste por mí? Que estoy presente de una manera real en los hermanos más humildes y más humillados. Eso fue lo que llevó a Camilo. Eso fue lo que llevó a Jesús a ser calumniado, preso, torturado y asesinado en una cruz. Fue una motivación política. No creamos más en las sectas que nos vienen de Estados Unidos a llenarnos de basura el cerebro. No basta con la Iglesia Católica llenarnos de basura el cerebro sino que Estados Unidos el imperio nos manda sectas religiosas para acabar con nuestro pueblo y con nuestra inteligencia. Tenemos que ir en contra de eso. Que llamo que esas sectas son las nuevas ondas barbáricas que llegan al país. Son las invasiones bárbaras que tenemos porque están frenando el proceso de liberación de nuestro pueblo. Tenemos que saber de eso. Compañeros, queridos, no se trata de dar limosnita, no se trata de dar mercaditos a quien tiene hambre, no se trata de darle ropita vieja a las personas que no tienen. Se trata de meternos en la lucha para cambiar las estructuras que generan hambre, que generan miseria, que generan exclusión. Se trata de meternos en la lucha contra la corrupción de estos malditos que se roban el erario que les pertenece a los pobres. Se trata de meternos en la lucha en contra de aquellos que nos mienten todos los días. Se trata de meternos en lucha en contra de un sistema maldito que excluye y que hace la persona un objeto de mercado. Se trata de luchar contra eso, no de dar mercaditos, no de dar ropita vieja, es de luchar en contra de las malditas maquinarias que producen la miseria, que producen la ignorancia y que producen la exclusión. Es un problema político. La fe sin la política verdadera no es fe. La fe implica el compromiso político. Camilo habló mucho de unidad. Infelizmente en aquella época no entendieron el mensaje de Camilo. El frente unido de Camilo era precisamente unir a las izquierdas de aquella época. Nosotros tenemos que luchar en este momento por la unidad. Aquellos que quieren ser protagonistas, aquellos que quieren ser los artistas del momento no nos sirven para esta lucha que estamos nosotros haciendo. Nosotros no queremos protagonismo. Nosotros no queremos que digan que somos buenos o que vamos a hacer esto o aquello. Queremos que nos unamos a trabajar por la gente. A trabajar en contra de la ignorancia que mantiene a nuestra gente como está. Es horrible llegar a reuniones. Ya tenemos como 40 reuniones comités ya instalados y tenemos 60 programados. Y vamos y yo quedo perreflejo cuando llego a una reunión y le pregunto a la gente bueno mis queridos ¿qué aconteció el 12 de octubre de 1492 en nuestra América y en nuestro país? Y la gente no sabe. y la gente no sabe. Y la gente no sabe nada. Entonces yo pongo a pensar con razón que los politiqueros con razón que los testaferros de Char llegan a estos barrios y hacen el barrejovo le compran 50 mil pesos le dan un puestecito de aseadora le dan un puestecito de celador y entonces ese celador o esa aseadora le consigue 20 votos y se los pagan a 50 mil pesos con razón. Y el problema es que nosotros no hacíamos el trabajo que tenemos que hacer meternos allá. No es fácil es difícil salirnos todos los días de la semana de lunes a sábado de barrio en barrio a decirle a la gente este es el acuerdo final de La Habana este instrumento es el que va a hacer con que ustedes puedan cambiar de vida este instrumento es el que va a hacer con que ustedes exijan su vivienda el que exijan sus derechos que los señores mototaxistas sean legalizados que sean respetados eso no es fácil pero hay que hacerlo si queremos ser coherentes o si no no hablemos acomodémonos mami es tan fácil acomodarse dejó este móvil para Medellín para una de las fincas de mi familia a dormir a comer a leer sabroso escuchar buena música a Schubert a Beethoven a Mozart a comer sabroso o para cualquier parte para el Brasil Estados Unidos no porque me da asco para cualquier país de Europa es muy fácil o nosotros nos metemos en esta lucha o nos acomodamos no hay otra la coyuntura en este momento es nos exige o mejor nos exige un compromiso no permite la ni aquí ni allá como dice el Espíritu Santo porque no eres ni frío ni caliente estoy para rojarte de mi boca tenemos que ser o aquí o allá o estamos en contra de la politiquería de la corrupción de estos bandidos que nos gobiernan de estos mega bandidos que nos gobiernan y aquí los meto a todos porque todos están untados de corrupción todos los que nos gobiernan desde Santos hasta el alcalde de Barranquilla bandidos ladrones asesinos esos son los que nos gobiernan en este país y el pueblo colombiano en silencio y el pueblo colombiano vendiéndose por un puesto vendiéndose por una promesa vendiéndose porque le da un abrazo y un beso ¿cuántos murieron para que llegáramos a esto que estamos hoy? gracias a las ARC gracias al ELN gracias a todos los insurgentes podemos estar hablando como estamos hablando ahora porque hablar así como estaba hablando hoy ahí estaría esperándome la Sijín para cogerme como guerrillero como terrorista pero gracias a las FARC gracias al ELN gracias a la insurgencia gracias al Partido Comunista podemos hablar como estamos hablando hoy y en nombre de Jesús de Nazaret creo en Dios y es justamente por él que no se calla mi voz y retrocede mi pie creo en Dios y creo que llegará de su mano la justicia el trabajo el techo el pan que no se calla